Luego de su sexto lugar en el Toto Japan Classic, la mexicana Gaby López ascendió ocho posiciones y ahora se encuentra en el lugar 54 del ranking mundial femenino de golf, donde la surcoreana Jin Jong-ko se mantiene en la cima. López, quien el sábado anterior cumplió 26 años de edad, terminó en la sexta posición del Toto Japan Classic, que se disputó en Chiba, Japón, con rondas de 68, 67 y 72 golpes, para un total de 207 impactos, nueve bajo par y de esta forma no pudo celebrar con un triunfo su cumpleaños, como sucedió el año pasado cuando se impuso en un torneo disputado en China. En la lista, la originaria de la Ciudad de México estaba en el puesto 62, y luego de este sexto puesto en Chiba, ahora está ubicada en el 54, con 1.96 puntos de promedio entre las 101.68 unidades sumadas y divididas en 52 intervenciones en torneos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!